Rancho Grupero de espadín con la penca de maíz que le da color y sabor al mezcal ¿el espadín qué es? es un maguey grande que se siembra bueno ahí se ve ya cortadito como si fuera una caña y de este lado mis amigas ¿no tiene un mezcal? a ver le voy a prestar este para que nos diga de qué es ese que tiene mi amiga de qué es es un mezcal que también es de espadín pero reposado con nanche es una fruta de aquí de la región de de la costa fermentado ocho meses con el mezcal blanco de espadín a la gente que le guste el nanche escríbanos en los comentarios y mi amiga tampoco tiene muestra y el que tiene mi amiga de qué sabor es ese es un mezcal joven de espadín que después de la destilación se envasa ya está, bueno los invitamos a que vengan aquí a la feria del mezcal también va a haber eventos, va a haber música tenemos a cumbia 15 ya los entrevistamos en la mañana ya viste el video y también promocionamos el mezcal si se llevan una paga una, se llevan dos si se lleva una, paga una si lleva dos, paga dos a ver, explícanos producción de mezcal de tobalama y silvestre con el alacrán ándale, eso está bien bueno no sé, no sé si la cámara hasta dónde llegue quién me ayuda con la cámara ahí estamos ahí está el alacrán en el fondo si se ve ahí está el alacrán en el fondo la inclinamos ahí un poquito está una alacrán o sea que este está bravo está bravo este es un mezcal exótico que tiene propiedades medicinales para la presión los cólicos para tener familia porque todo esto te hace claro que sí así que vengan a probar ahí está bueno toda la gente de Rancho Grupero Internacional la gente que nos ve en Estados Unidos vénganse en un vuelo rápido lléganse o no claro que sí en 10 minutos estamos dándole la prueba para que vengan a disfrutar del mezcol del mezcal de la color de Mataboros la cuna del mezcal y aquí con nuestras bellas modelos vamos a continuar con más de Rancho Grupero aquí en el Puerto Escondido Fest 2018 agradecemos a Canal 47 allá están las cámaras de Canal 47 y nos pueden ver a través de la señal de SECA 31 allá en Estados Unidos Canal 9 de Warner Time y Canal 31 de Disclatino bueno continuamos aquí en la Feria del Mezcal muchas gracias claro que sí a ustedes